¡Córrele! 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 ¡Venicio, venicio! Ya, apúrate, que ya me... Niño, tú no puedes pasar. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no me dejan pasar. Oiga, ¿por qué no deja entrar a mi hijo? Las órdenes son... El que no pague su cuota no pasa. Pero es que no me pueden hacer esto. Yo me tengo que ir a trabajar. No es cosa mía. Son las cuotas. Estas son dos veces que me la hacen. ¡Pague su cuota! Ella, como muchos otros mexicanos, merece otra respuesta. El Partido Verde la tiene. No al abuso en las cuotas.